hola señor julio gutiérrez mucho gusto me alegro de saludarle informan acá que usted es el dueño y ganador de 35 mil dólares y lo que es una toyota hylux límite verdad si es así o no así usted estaría de acuerdo a recibir la promoción directamente me tiene que enviar una fotografía de su dueño y una fotografía de usted y su dueño en mano ok tiempo usted me estaría enviando estas fotografías del señor julio ok ok en este momento yo necesito señor julio de que usted me confirme usted cuenta con lo que es recibo de luz y recibo de agua de su casa donde usted vive varón si mismo de parte de fiscalía de banco me están confirmando que solicitan lo que es una fotografía medio cuerpo asimismo lo que es una fotografía de los recibos de luz y de agua para confirmar si está bien está bien varón está bien yo soy una persona cristiana no se preocupe voy a enviar un vídeo para que usted vea a la persona que han recibido nuestras promociones nosotros somos haití haití y ti móvil internacional hola buenas tardes mi nombre es deis del costo quiero agradecer a la empresa AT&T y al señor eduardo jose borrano del país guatemalteco por este premio que me han otorgado muchísimas gracias también agradecerla con ustedes y que bueno esto la verdad es caído del cielo agradezco todo y en realidad esto si es verídico es totalmente legal y garantizado muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este premio, gracias no tenga pena varón no se preocupe así es envíenme un audio y cuénteme usted cómo se siente de ser la persona ganadora cuénteme julio estoy esperando sus respuestas quiero que me envíe un audio para saber cómo se siente de ser la persona ganadora varón bueno bueno pues me siento muy feliz de haberme ganado el premio y a dónde podría pasar a reclamarlo para que usted pueda reclamar su premio usted tiene que realizar lo que es un pago en el cual usted tendría que estar pagando 450 dólares me gustaría que confirme si puede hacer ese pago mire mire yo soy jubilado y no sé cómo sacar dinero fíjese que tengo que hacer unos préstamos ahí para poderle mandar el dinero pero mándeme el número de cuenta para ahí lo podemos depositar usted va a sacar el dinero por medio de clave varón don julio no tenga pena eso es de que usted tiene que pagar primeramente si usted no cuenta con toda esa cantidad dígame con cuánto contaría para ver si yo le puedo ayudar hermano no tenga pena de que lo consigo no consigo pero aquí ando en la carrera ya buscando los que me prestan dinero porque 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 necesito ese carrito está bonito el carrito hermano eso sí se lo digo lo toma o lo deja amiguito amiguito ya conseguí el dinerito ahí mire este no sé cómo decirle sí que ya tengo dinero aquí pero mire aquí todos me dicen que esto es una estafa y yo quisiera irlo a depositar ya y ya estoy aquí en el centro para enfrente el banco ahí me avisa vale una fotografía al efectivo señor julio y me lo envía por favor señor julio esto es algo real es algo verídico varón de genera haciendo comentarios con la gente porque le pueden robar su dinero cuando se cobre usted piensa que está jugando con mi persona verdad varón tómese la fotografía cuerpo completo con el dinero en mano le estoy diciendo no varón yo no estoy jugando con usted mire este usted es cristiano católico o cristiano evangélico o cristiano del bancador dígame de un solo porque así devuelvo el dinero aquí lo ando cargando y si me lo roban es su culpa va a ser ese dinero mire ese dinero usted se puede dar cuenta nosotros no tenemos necesidad de venir y decirle a usted alguna mentira verdad usted puede ver el efectivo con sus propios ojos mire no es un dólar pues como el que usted envió esos dólares que usted envió esos son falsos varón estos mire estos son la pura realidad los que usted me envió no son reales don julio es mentira es mentira el diablo la que le ha metido en la cabeza a usted señor preen lo mejor bueno 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 y y y y y y y